Al principio de la novela, tres federales, un teniente, un sargento y otro cuyo grado no se menciona, llegan por casualidad a la casa de Demetrio Macías, ubicada en una ranchería llamada Limón. Solicitan comida. El teniente pretende abusar de la mujer de Macías. Mientras le hacen algunas preguntas, Demetrio aparece de pronto en el hueco de la puerta. Ellos al reconocerlo se asustan, piden disculpas y se largan despavoridos. Demetrio le ordena a su esposa que se vaya con su hijo a la casa de su padre porque presiente que regresarán los federales. Salen de su casa y toman direcciones opuestas. Él se dirige a las montañas. En el ascenso, la imagen de su mujer con el niño en brazos persiste en su memoria. Tras largas horas de subir, mira hacia el fondo del cañón y observa que allá abajo las largas llamaradas consumen su casa. No volvería a recordar aquel amargo momento hasta el día de su venganza contra don Mónico, el cacique de Moyagua, quien fue a Zacatecas a traer a los federales para que atraparan a Demetrio, pues lo acusó de maderista. Debido a este hecho, comienza su pelea contra los mochos y su rencor hacia don Mónico. Al día siguiente en la cumbre de la meseta sople un cuerno y unos silbidos contestan su señal. Son los muchachos, la codorniz, el manteca, su compadre Anastasio Montañez y otros amigos suyos. Él les cuenta que le quemaron su casa y los convence para hacerle frente a los pelones que se aproximan y seguro llegarán pronto. En aquella batalla los hombres de Demetrio vencen a los federales, pero Macías resulta herido en la pierna. Al día siguiente, incapaz de montar su caballo, es llevado por sus amigos en una camilla improvisada hacia la ranchería más cercana. Es en aquel lugar donde conoce a la desdichada de Camila, la muchacha cuyo destino trágico comenzó desde que él se fijó en ella y que terminó en un final que no se merecía. Cuando Demetrio pide un poco de agua, es ella quien le acerca una jícara y él se le empina rápidamente para saciar su sed. En la noche mientras Pancracio estaba de sentinela, escucha un rumor entre las hierbas, descubre a un hombre que le da un balazo en un pie, después lo conduce hasta donde se encuentran los demás. Este personaje embustero y detestable cuenta que es desertor del bando federal porque fue reclutado de leva y desea unirse ellos para combatir por la misma causa. Se llama Luis Cervantes, fue reportero y estudiante de medicina. Pancracio y los demás querían matarlo, pero al oír el alboroto Demetrio hizo que le llevaran al prisionero. Le pregunta unas cuantas cosas y al no saber qué hacer con él, lo manda a encerrar a un chiquero. Demetrio sospechaba que Luis había venido a matarlo y para sacarle la verdad arma un plan que es llevado a cabo. Finalmente resuelve que el curro como le dicen no tiene mala intención, le perdona la vida, les ordena que le den de comer y que lo tengan vigilado. Al siguiente día Cervantes comienza él mismo a curarse. Al pasar los días y darse cuenta a Anastasio Montañez que a pesar de los remedios que le daban las señoras del caserío, su compadre no se aliviaba, le proponen a su jefe que le traigan a Luis Cervantes para que lo cure. Este lo atiende y cada día que pasa Demetrio va teniendo mejoría y poco a poco le toma afecto y procura que la situación de Luis mejore. Este por su parte se gana la voluntad de Venancio al adularlo. Transcurre el tiempo y aún no es aceptado por todos los hombres de Macías. El jefe se restablece y antes de retirarse de la ranchería el curro intenta convencer a Demetrio para que tomen rumbo hacia Juchipila para presentarse con el general Pánfilo Natera antes de que él y sus hombres tomen Zacatecas. Antes de marcharse hacen una fiesta de despedida y después se van del pobre caserío. En el camino se dirigen un pueblito tomado por los federales donde planean sorprender a los mochos atacando al amanecer. Pero para su sorpresa los hombres de Macías resultan emboscados. Consiguen esconderse gracias a un paisano que les da santo y seña de los enemigos. Este se une a los rebeldes para librar a su hermano de las filas de los mochos. El paisano les indica cómo llegar a la parte posterior de la capilla para así atacar por sorpresa a los enemigos consiguiendo de esta forma causar muchas bajas y ganar la batalla. Luego de la victoria Demetrio llega a Fresnillo con un centenar de hombres. Después de beber y convivir Pánfilo Natera le asigna el grado de coronel y este vuelve a Luis Cervantes su secretario. Tuvieron una derrota en Zacatecas los hombres de Natera. Cuando en un nuevo asalto todo parecía perdido Demetrio, envalentonado, anima a los muchachos a levantarse y pelear. Dirige el ataque y gracias a ello consiguen la victoria. Así concluye la primera parte. Dentro de un restaurante Demetrio Macías conoce a dos personajes que más tarde se unirían a su tropa, el güero Margarito y la pintada. Justamente esta mujer es quien le cuenta de la insignia que recibirá y con ella su ascenso a general. Al enterarse muy emocionado manda a servir champaña. Debido a la mala influencia que la pintada tiene en ellos, entran a una casa para quedarse a pernoctar y de paso roban todo lo que encuentran de valor. En esa casa realizan un banquete para celebrar la victoria de Zacatecas y el nuevo rango de Demetrio. Ocurre un pequeño incidente debido a que Macías quiere acostarse con la novia de Cervantes y la pintada se lo impide, pero todo termina en una pelea entre Demetrio y sus compañeros. Después la tropa se dirige rumbo a Moyagua para que el jefe pueda cumplir su venganza. Al llegar los soldados se dispersan para robarle a los habitantes sus armas y monturas. Demetrio y sus hombres se encaminan al caserón donde vive don Mónico, el cacique. Pancracio de un tiro abre la puerta, ingresan y solo encuentran a unas señoras y unos niños. Demetrio ordena esculcar la casa y cuando Pancracio se dispone a romper la cerradura de un ropero, salta de adentro don Mónico con un fusil, pero no dispara, sino que implora de rodillas piedad para él, su esposa e hijos. Macías rememora el amargo momento en que tuvo que partir y vio por última vez a su mujer con el niño en brazos y luego su casa devorada por las llamas. Ordena que se retiren todos, pues no permitirá que nadie entre a robar. Al llegar al cuartel ordena que incendien el caserón y la orden es cumplida por el propio Luis Cervantes. De esa manera consigue desquitarse de su enemigo. El zorro de Luis Cervantes utiliza a Camila para quedar bien con su jefe, trayéndole de su ranchería con engaños a cambio del reloj con leontina de oro y el consentimiento para quedarse con todas las joyas que acumulen la rapiña. Después llega un emisario con un mensaje urgente, salir cuanto antes hacia Jalisco. La pintada había ideado un plan para que Camila pudiera librarse de Demetrio y regresar a su pueblo, pero al momento de ejecutar lo acordado Camila duda y accede a ir con Demetrio. Después de la victoria tan sencilla en Jalisco, acampan en una planicie, pero el lugar les produce mucha tristeza y antes de la madrugada se dirigen a Tepatitlán. Allí Camila intercede para que los hombres de Demetrio le regresen a un hombre el maíz que le robó la tropa. Luego al llegar a Cuquio reciben otro mensaje para que Demetrio se vaya a Aguascalientes y mande a su gente nuevamente a Tepatitlán. Antes de salir del pueblo, Demetrio habló con la pintada y le dijo que ya no iría con ellos. Ella, furibunda, empieza a insultar a todos y con la tirria que le traía acumulada a Camila, en un instante se lanza contra ella y la apuñala. Demetrio, incapaz de asesinarla, la deja escapar. En camino hacia Lagos, Demetrio interroga a Luis Cervantes para qué tiene que ir a Aguascalientes. Él le contesta que tiene que dar su voto para elegir al nuevo presidente provisional. Llega a Aguascalientes con su séquito y se reúne con Natera. Él lo pone al tanto de lo que ocurrió en la convención, pero Demetrio no entiende nada. El general Natera le pregunta de qué parte está, si de la de Villa o de la de Carranza. Demetrio, sin saber qué contestar, le dice que él seguirá cumpliendo con lo que le ordene que haga. Tercera parte. Debido a la carta que le envía Luis Cervantes a Venancio, descubrimos que consiguió lo que había tramado desde el principio, unirse a las tropas revolucionarias, pues si vislumbraba la derrota de los federales y él sabía que estando en la facción ganadora, tendría muchas posibilidades de sacar provecho. Con el dinero que obtuvo por todas las joyas conseguidas en los saqueos, se marchó a los Estados Unidos para concluir sus estudios y una vez que se acabó su dinero, le propone a través de la carta a Venancio asociarse con él y le promete pronta riqueza y que además le ayudará a subir de clase social. La gente termina por temer y repudiar a los revolucionarios por sus acciones. Llegan a una ranchería buscando alimento, pero los habitantes se han escondido y al no encontrar nada, Colérico manda a buscar a los que se han ocultado. Encuentran a cuatro desertores y al interrogarlos, ellos informan de la derrota de Villa en Celaya. La derrota de Villa entristece aún más a toda la tropa. Todo ha cambiado, han ocurrido decesos, el manteca, pancracio y el güero margarito. El séquito del general Macías está conformado en su mayor parte por exfederales. Toman rumbo hacia Juchipila. Al llegar, miran en ese pueblo los estragos de la guerra. Luego de casi dos años de ausencia, regresa Demetrio a visitar a su esposa e hijo. Ella tiene el aspecto tan deteriorado como si hubieran transcurrido muchos años más. El niño lo desconoce y le tiene miedo. Camina con su mujer e hijo por la vereda de la sierra, hasta que la lluvia los obliga a guaracerse en una cobache. Ella intenta convencerlo para que no se vaya, porque tiene un mal presagio. Pero es inútil su ruego. Nuevamente en la sierra, con toda la tropa rebelde, Demetrio menciona que en aquel lugar él y sus muchachos vencieron a más de 500 federales. De pronto, da inicio el tiroteo contra los hombres de Demetrio. Uno a uno son liquidados por la granizada de balas de las ametralladoras. Él solo le hace frente a los enemigos y con cada balazo causa una baja. Demetrio Macías continúa apuntando a los contrarios, con los ojos fijos para siempre. Este libro, ambientado en la época de la revolución mexicana, trata sobre las vicisitudes de un grupo de rebeldes, liderado por Demetrio Macías, un campesino que debe escapar del limón para evitar ser asesinado por los federales. La cuadrilla de apenas 25 hombres, que en un inicio peleaban solo para defenderse de los mochos, sin ideales revolucionarios, conocen en una parte del viaje al charlatán de Luis Cervantes, quien convence a Demetrio para que vaya a presentarse con el general Natera y se unan a él. Luis logra sembrar en Demetrio la semilla de la causa revolucionaria. Esta novela exhibe cómo los revolucionarios luchaban a veces sin propósito y cómo esto los llevó a seguir en la revuelta arriesgando la vida por inercia. En el personaje de Demetrio podemos ver claramente cómo un jefe militar ignorante es fácil de manejar, pues no cuestiona nada y solo sigue órdenes. Dentro de la obra se denuncia la manera de actuar de los revolucionarios, que carcomidos por la avaricia terminan robando a pobres y ricos. Debido a ello acaban repudiados por el pueblo, pasando de héroes a villanos. Por otra parte, me gustaría hablar sobre un descontento después de terminar el libro. Durante toda la lectura, permanecí con la ilusión de que el curro, como le dicen despectivamente, fuera liquidado por un plomo, lo capturara el bando enemigo o le ocurriera alguna desgracia, pagando así sus fechorías. Pero demostró ser el personaje más astuto y hábil, pues logra conseguir todo lo que planea y al final le sigue sonriendo la suerte. Antes de despedirme, me gustaría pedir tu apoyo si el video te resultó útil. Deja un me gusta o un comentario para que de esta manera el algoritmo recomienda este video. Si ves mi contenido y aún no estás suscrito, ayúdame suscribiéndote para lograr la meta de suscriptores de este año. Al día de esta grabación ya son 357 suscriptores, todavía faltan bastantes, por eso te pido que te unas a este canal. También estoy presente en otras redes sociales, como TikTok, Instagram y Facebook. Te invito a seguirme en ellas para que estés al pendiente de los próximos libros que aparecerán en el canal, ya sea en resumen o reseñas. Te dejo los enlaces en la descripción. Para despedirme, te quiero dar las gracias por ver mi contenido. Deseo que tengas excelentes lecturas y espero que regreses pronto.